Oh Espíritu Santo y Juego, Espíritu Santo y Juego, oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria, Espíritu Santo de Dios, aleluya, descienda, descienda sobre este lugar, descienda sobre este lugar, aleluya, descienda, 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 aleluya, oh mira que lindo, mira que lindo, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, ay, 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 ¡Suscríbete! 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 fueron lleno del poderes, fueron llenos del poderes, fueron llenos del poderes, fueron llenos del poderes, fueron llenos del poderes, ¡de la gloria de Dios! Y saca, y Dios aquí, con gloria a Dios, aleluya, Espíritu Santo y Juego, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, Espíritu Santo y Juego, Ormé almate de la gracia answero, enfermedad que descienda ahora alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre Padre Celestial muévase Dios mío misericordia muévase Dios mío con poder aleluya, Dios mío los brujos, los demonios tendrán que ver que la iglesia no es cualquier cosa Dios mío Dios mío y esta mañana permite gozarnos Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias Dios mío por esa presencia muchas gracias Dios mío todo bendito sea tu nombre te adoramos Jesús, te damos gloria gracias por visitarnos gracias Aleluya oh mi alma gracias 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 oh gloria a Dios oh gracias al Espíritu de Dios ay Dios mío aleluya yo necesito de ti yo necesito sentir tu presencia en mi vida tu ser tu Espíritu en mí para mí es suficiente Señor yo sé que contigo yo de mí al enemigo la fuerza tuve al Señor y seré más que vencedor dígale yo necesito de ti yo necesito sentir tu presencia en mi vida y levantarme por favor en la salvación que un día yo tenía es que sin tu presencia en mi vida no hay razón para vivir es que sin tu presencia Señor no hay razón para vivir dígale yo necesito yo necesito sentir yo necesito sentir tu presencia en mi vida devuélveme 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 por favor que no sirve la salvación que un día yo tenía devuélveme por favor que no sirve la salvación que un día yo tenía es que sin tu presencia Señor no hay razón para vivir es que sin tu presencia Señor no hay razón para vivir de más allá del horizonte y de las nubes a mi nombre sobre su trono sobre el ven los serapines al amado está y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su madre está y su gloria está y su gloria está y su gloria está sobre el ven y me llena con su poder y me llena con su poder Yo no quiero nadie Y su gloria Y su gloria está Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a él Más allá de las estrellas Y de las nubes Y de las nubes Sobre su truco sobrevivir No sea firme Alabando está Y los veinticuatro ancianos Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo Y su gloria está Y su gloria está Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a él Con todo solo una voz Y su gloria está 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 Santo, Santo, Santo Hazme tu malestar 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 Quiero que la espalda, la ley de reyes, el Señor del Señor, aleluya Quien vive en Estia A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre y a su pueblo A su nombre del Señor Dejamos a nuestra hermana Ema con dos alabanza Oye que esta hermosa y bendecida mañana Bendito el nombre del Señor, aleluya Y nuestro hermano César se prepara con los coros Bendito el nombre del Señor Y recógenlo, frena nuestra hermana Verónica Bendito el nombre del Señor, aleluya Hoy en esta hermosa y bendecida mañana Nuestra hermana con cada uno de nosotros Que los bendiga hermano Gracias a Dios, verdad, por estar reunidos Acá esta mañana, adorando y glorificando Nuestro Señor Jesucristo Amén, bendito el Señor Y así hermano Vamos a sacar una tora alabanza Ven Muy pronto, ya Vamos, ven Que el fin del mundo se acerca ya Que el evangelio se acabará Que las señales están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Que el evangelio se acerca ya Que el evangelio se acerca ya Que el evangelio se acerca ya La respuesta ya está Que el evangelio se acerca ya Que el evangelio se acerca ya Y el evangelio se acerca ya no existirá querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón venderte a Cristo el que en tu alma y te trasparte la resurrección un gran ritmo la vida atropeta luchemos firme no hay que vacilar pues esperemos más y más alegras que Cristo viene en silencio a levantar que Cristo viene en silencio a levantar que Cristo viene en silencio a levantar viene a llevar a su pueblo escogido para librarlo de la gran tribulación todos aquellos que han obedecido que han salido de todo corazón todos aquellos que han obedecido que han salido de todo corazón que no saben que aquí sufrimos su poder glorioso no viene consolar todas las pruebas todas las pruebas y luchas que sufrimos en silencio a levantar que aquí sufrimos su poder glorioso no viene consolar no desmayemos que el cielo ha descendido y porque tiene otras ovejas que salvar no desmayemos que el cielo ha descendido y porque el cielo ha descendido no desmayemos que el cielo